El amor de mis amores La idea es traer diversión, alegría, después de estos momentos tan complicados que hemos pasado por el tema de la pandemia y nuestro alcalde, Denis Portea Aguilera, nos ha incitado y nos ha motivado para que la gente venga a participar con nosotros. He invitado a todos los pobladores de nuestro sector, tanto del Aguada 1, Aguada Centro, el Peumo, y todo para que vengan a participar y a pasar una tarde entretenida. También me parece bueno para los niños, para que tengan distracción. Ayer nosotros somos de Cuspú, estuvieron allá, los niños bailaban, la gente con alta energía, así que me parece una muy buena iniciativa del municipio. Sí, sí, la verdad es que la gente está bien motivada y lo importante es hacerlo con alta responsabilidad en familia, con el uso de mascarilla, distanciamiento social, y todo por los niños, para que ellos puedan seguir teniendo esta libertad y no volvamos a retroceder de fase. Bueno, caballeros, porque así por lo menos están preocupando por uno, por los pobladores y por todo, así que bueno, muchas ganas, muchas ganas. Sobre todo la gente más madura y bueno, los jóvenes iguales. Bien. Súper felices como agrupación, estamos muy agradecidos de esta oportunidad que nos está dando la Municipalidad de Iapel de poder retornar, como dice usted, después de casi dos años de pandemia y que estábamos guardados, ¿cierto? Estábamos encerrados, pero ya con esto ya hay una señal de mejoría y que ya podemos tener un poquito más de libertad, pero siempre manteniendo las medidas sanitarias correspondientes. Bueno, muy contento por lo que nos han transmitido a los vecinos, vengo al sector de Sogabón, Limáguida, entiendo que también en Villa Choapa nos hicieron el mismo comentario, ha sido una idea positiva la que han valorado porque hemos estado en territorio, esto partió hace un par de semanas más con actividades de juegos comunitarios, como también estuvimos con bailes de cueca, por la Casa de la Cultura también, y es una forma de reactivar esto, es un gran plan de reactivación económica, deportiva, cultural, apoyando a los músicos, a los cultores locales y también es forma de apoyar a la economía local, así que todos cordialmente invitados al resto de actividades que quedan durante esta semana, tanto sectores rurales como sectores urbanos de nuestra comuna. ¡Gracias!